El Manicomio Salir del Manicomio Salir del Manicomio me llevó muchos años Una vez que salí del Manicomio como institución tuve que salir del Manicomio que está fuera del Manicomio como arquitectura que es el Manicomio de la Psiquiatría, de la Psicología y de la Opinión Pública que es el miedo, básicamente que es el gran miedo a creer que los locos somos más peligrosos que los cuerdos y en realidad los locos somos tan buenos o tan peligrosos como los cuerdos El Manicomio es un virus que entra en la familia y en la sociedad pero la ley, y acá es donde la comunidad tiene que empoderarse dice con fuerza de ley nacional que todas esas instituciones se tienen que cerrar y el Estado deberá transformarlas plazas, hospitales, centros culturales, barrios lo que no puede pasar, como bien vos dijiste vos es que luego del 26 de abril que entraron al Borda a dispararle y a pegarle a todos los compañeros ahora inauguran la nueva fachada del Borda con rejas durísimas con una carita de seguridad que parece la película como si adentro hubiese terroristas Jacobo Fickman, el poeta que Vicentecito Lema logró sacar del Borda decía fui un desaparecido social el más ausente él lo decía antes de la gran desaparición masiva de la última dictadura militar él ya se pensaba como desaparecido porque te volvés un desaparecido te sacan el DNI te sacan tus afectos te sacan tu historia porque no la podés recordar por las drogas te sacan tus emociones te sacan tu capacidad de vincularte con tus compañeros también por las drogas te sacan todo no te pueden sacar los sueños eso no te lo pueden las estorías no te las pueden sacar yo hablo de la locura desde la dignidad porque yo viví la indignidad yo viví la humillación la locura de los sueños también la locura de los sueños de la estoría, del laburo de buscar hacer lo imposible yo creo que se puede yo estoy convencido que se puede también invito a pensar una vida sin drogadicción psiquiátrica a que ese mundo posible lo pensemos entre todos porque yo lo sueño siempre y sé que en algún momento eso va a suceder aunque parezca una utopía loca que lo es es una utopía loca y que también gracias a proyectos como Franca Matina estamos cerrando los manicomios abrir trabajo, vivienda y salud para cerrar el manicomio ahí está por eso Franca Matina es un ejemplo y va para me parece que es que es un lugar que que marca un rumbo marca un norte y además es precioso el lugar además dan ganas de venir que es un lugar que está